¡Una ladrona! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! ¡No puedo correr! ¡Agárrenla! ¡Es una ladrona! ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué es lo que pasa que lo veo corriendo? ¡Ay! ¡Ay, hija mía! ¡Ayúdame! ¡Esa mujer me robó! ¡Y yo tengo problemas en esta pierna! ¡No puedo correr! ¡Señor! ¡Tranquilo! ¡Porque si no le va a dar algo, yo me encargo! ¡Deténgase! ¡Ey, deténgase! ¡Ladrona! ¡No me voy a detener! ¡No pueden obligarme! ¡Detente! ¡Es peor! ¡Si corre! ¡Como quiera te voy a agarrar! ¡Ah! 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 ¡A dónde se habría metido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Detente! Ella no sabe quién yo soy. A mí nadie se me ha escapado en esta vida. ¡Ni me es! ¿Pero quién es esa mujer que me persigue? ¡Si yo no le he hecho nada en la vida! ¿Dónde se escondió? ¡Más te vale que salgas! Porque como quieras te voy a encontrar. Pero ¿y esta mujer? Parece que salió de una película de terror. ¿Fue? La gente como tú son una escoria en la sociedad y merecen que yo lo castigue. ¡Ay Dios mío! Mira como habla. Parece como una demente. No, pero ella no me va a encontrar aquí, no. Te voy a dar hasta tres para que salga. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ay Dios mío! Que no me vea. Que no me vea. Ok, no vas a salir. Después no te quejes. ¡Detente! ¡Dios mío! ¿Ahora qué hago? ¿Te diste cuenta que no hay salida? ¡Más te vale que salgas ahora! ¿No entiendes? Es mi única forma de escapar. No tengo otra oportunidad. ¡Aquí estás! ¡Está detenida! Por favor. ¡Cállese! Déjeme explicarle. ¡Damine! ¡Por favor no! ¡Suélteme! ¡Cállese ladrona! ¡Usted va a pagar esto! ¡Espere! ¡Wow joven! Cumplió su palabra. Me la trajo. ¡Suélteme! ¡Usted no entiende! Yo sí le entiendo. Porque yo soy del ejército nacional. Y los ladrones tienen que pagar caros. ¡Qué buena noticia usted me da señorita! Es que usted es oficial. Yo sabía. Y estos ladroncitos así. Que siempre creen que se van a salir con la suya. Hay que darle su escarmiento. Gracias señor oficial. Por eso es que yo nunca he perdido la fe. En nuestras fuerzas armadas. Venga pa' acá. ¡No, no! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Por favor no se vaya! ¡No me deje comer! ¡Yo no soy ninguna ladrona! ¡Usted no me entiende! Señorita, ¿qué es lo que está pasando aquí? Oficial. No se preocupe que yo me encargo. Siga con su trabajo. Déjeme eso a mí. Silencio. Aquí la orden la ador yo. Dígame, ¿qué es lo que está pasando? Mira oficial. Eso es lo que usted no entiende. Este señor que está aquí es mi esposo. Y estos son los papeles del divorcio. Y él quiere romperlo. Cállate, cállate. Que eso es mentira lo que ella dice, oficial. Ok. ¿Cómo puedo creerle? Porque usted también lleva un maletín. ¿Qué significa todo esto? Suerte, miss. Mira oficial. Vaya leyendo los papeles del divorcio. Y aquí yo tengo. Mira parte del dinero que nos me dejó mi papá. Y él quiere vender todo. Cállate, cállate. Oficial. Es cierto. Esto es una demanda de divorcio. Y mira oficial también. Estoy llena de moratones. Mire, mire. Porque él también me maltrata. Oficial. Usted no le va a creer a esta delincuente, ¿verdad? Claro que le creo. Porque vi la prueba. Y sobre todo, es mujer como yo. Y está detenido por maltrato doméstico. Gracias oficial por entenderme, escucharme y ayudarme. Que Dios la bendiga siempre. No pasa nada. Para eso estamos las mujeres. Para ayudarnos. Venga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!